Música Decían que cargaba al diablo Mentiras no traiba nada Lo que traiba en su cintura Era una pistola escuadra Música Robaba y mataba gente Porque así se divertía Música Su cabeza tenía precios Quince mil pesos valía Música Juan Marta era guerrido Y temido del gobierno Música Los rurales le temían Como si fuera veneno Música Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada Música Música Que llegando aquel cerrito Yo me río de la cordada Música Ya no llores madrecita No te estés atormentando Música Que de cien dirás que debo Con una la estoy pagando Música 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 Para que sigan cantando El corrido de Juan Maleta Música 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 Música